Si estoy acá hablando de eso es porque claramente para nosotros fue un error. Ese comunicado que salió al aire, digamos, que se publicó, lo analizamos después dentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, del PRO, perdón, la cual integro. Yo soy miembro titular del Consejo Político del PRO. Así que inmediatamente después de eso, yo personalmente manifesté también como un error a ver, a un año y medio antes de una elección, poner nombre y apellido a una persona para que no integre nuestro frente. Y primero que nunca pidió integrar nuestro frente. Entonces, alguien que no pide integrar y nosotros salimos con un comunicado diciendo que no queremos que integre, me parece inapropiado de todo punto de vista. Para darle un marco a la gente, estamos hablando del comunicado que emitió la Mesa Nacional del PRO tras esta reunión, que la conclusión más importante, por lo menos la que hizo más ruido mediático, fue esto de cerrarle la puerta ya a una posible alianza con el economista Javier Milei, que como bien decís vos, él no había planteado su intención de integrar Juntos por el Cambio, pero que se escuchaba por ahí algún run run que los quería juntar. Sí, bueno, justamente de ese tema estamos hablando. Y claramente, por eso dije que fue un error desde todo punto de vista. Desde el punto de vista, si se quiere, del marketing político, nunca hay que nombrar al adversario, ¿no es cierto? Y Javier Milei, hay que reconocer el crecimiento que está teniendo en todo el país, es importante. Y también es valorable lo que hace él, desde el punto de vista de las ideas que plantea, de otra forma de hacer política, de administrar el Estado, cosas que por ahí nosotros coincidimos también, ¿no es cierto? Que lo venimos pronando hace muchos años. Con lo cual, es un actor más dentro del espacio político, me parece que es un error, insisto, un año y medio antes de firmar una candidatura, ya ponerle un coto de no entrada a una persona.